Y tu movimiento parece más que un tramo sagrado Y es que me siento bien, te siento bien Llevo otra mano, me va a llenar loco Y es que es tu movimiento, que eres mi amigo Y es que tienes tú en esta vida, tú vas a pasar Baila, qué ritmo te asoma, baila, qué reacción Baila, qué ritmo te asoma, baila, qué reacción